En la entidad mexiquense no se ha identificado ningún caso de robo o secuestro de menores, ni se encuentra con denuncias de este tipo en la Procuraduría General de Justicia. Así lo dio a conocer el secretario de Gobierno del Estado de México, José Manzur Quiroga, además desmintió categóricamente los rumores que se han difundido en las redes sociales. Ya entramos en contacto con la policía cibernética dependiente de la Policía Federal para reestrear los datos de quienes están motivando estos rumores y sean sancionados conforme a derechos. Indicó que el Gobierno del Estado de México ha tomado las medidas adecuadas para proceder en contra de quienes a través de Internet o personalmente han provocado la difusión de rumores y sin ningún sustento, ya aseguró que ya tienen localizadas a personas vinculadas con organizaciones políticas que están sembrando el rumor para crear pánico entre los pobladores. Incluso se han organizado para realizar bloqueos en Ecatepec y otras localidades. Sin embargo, no ha trascendido porque sus acusaciones y exigencias están basadas en hechos falsos que carecen de una denuncia formal. Hacemos un llamado a la población para que no caiga en el juego de esta gente irresponsable y perversa y a ustedes medios de comunicación les pedimos su ayuda para aclarar que es falso este rumor. También puntualizó que desde hace algunas semanas en redes sociales de municipios como Toluca, Coacalco, Ecatepec y Totitlán han circulado el rumor de supuestos robos de menores de edad, lo cual no es exclusivo del Estado de México, pues también se ha difundido el falso rumor en el Distrito Federal y 7 entidades más, por lo que ya se estableció comunicación con el área cibernética de la Policía Federal para arrastrar los datos de quienes estén motivando estos rumores y se les sancione conforme a derechos. En el Estado de México no hay robo ni secuestro de menores denunciado ante la Procuraduría de Justicia. Muchísimas gracias. Armando Gutiérrez, Estado de México, Visión 10 Noticias.